Carmen Borrego sigue dando que hablar por lo que hace dentro y fuera de Sálvame. Hoy la noticia es que después de trincar supuestamente un 20% con la exclusiva de la boda de su hijo, quiere colocar también a su nuera en el mundo del famoseo. Como viene siendo habitual en ella se mostraba muy dolida e incluso iba a abandonar el plato antes de tiempo tras verse acorralada por unos retoques estéticos que se han hecho tanto ella como su marido como los novios. Ahora bien, Borrego sigue dando que hablar por ese bolso que varias revistas publicaban que compró en el Top Manta tras un intenso regateo en Canarias y que era de imitación. Un bolso de Cristian Dior valorado en varios miles y que Carmen acabó consiguiendo por apenas 30 euros. Preguntada por ello eso sí tal y como recoge hoy la revista Semana, Carmen reconoce en un principio que solo lo estaba viendo, restándole importancia, para acabar eso sí medio reconociendo la infracción, confesando, si lo compro no creo que esté haciendo nada malo, a esta pobre gente que se busca la vida hay que ayudarles, es complicado para las marcas, pero yo estaba en un mercadillo, no estaba en la cárcel ni robando. Un bochorno absoluto por parte de la hija de María Teresa y es que tal y como dijimos, recepcionar este tipo de artículos te convierte en cómplice de un delito de piratería. Algo que provoca pérdidas millonarias para esas mismas marcas que hacen colaboraciones con personajes como las campos.